Bueno, hoy vamos a hablar de Metamask, cómo usarlo y qué es. Básicamente es una billetera donde podéis enviar vuestras criptomonedas y la tenéis que descargar de Google o Brave o el navegador que utilicéis. Yo os recomiendo Brave porque es un navegador que paga en criptomonedas. Estaremos hablando de este navegador pronto, aunque ya tenéis un par de vídeos en el canal. Bueno, como veis, esta es mi cuenta. Podemos elegir las distintas redes como Ethereum o BNB, la red de BSC, otras redes, la de Solana o cualquiera de otras redes. Yo estoy usando la de Polygon, que es la que me gusta y la recomiendo porque el Gasfit, las comisiones suelen ser muy pocas. Básicamente no usa comisiones. Como veis aquí tengo CTC, que es un token que se llama Creator Token Content, que es un token que hemos creado nosotros, una criptomoneda, que a toda la gente que quiera en los comentarios puede estar pidiéndonos unos CTC, que vamos a estar haciendo donaciones de esta criptomoneda, que es una criptomoneda para apoyar a distintos creadores de contenido. En un futuro le meteremos liquidez y la queremos alistar en un mercado. Bueno, Metamax, como veis aquí yo tengo 11 céntimos en Matic, lo que equivale a 0,15 Matic. Como veis por aquí tengo mi actividad. Como veis a mi otra cuenta me envié 1000 CTC, que es la moneda, la criptomoneda de la que estábamos hablando. Aquí está nuestro portafolio. También podemos intercambiar criptomonedas. Por ejemplo, yo puedo cambiar los Matic que tengo a otra criptomoneda, por ejemplo a Ethereum, esto es Rapid Ethereum, Ethereum envuelto, USD Coin, Uniswap, ¿vale? A cualquiera criptomoneda que esté dentro de la red de Polygon, ¿vale? Por ejemplo, AVE, es una criptomoneda que recomiendo, que es muy buena y que va a tener su vida en estos próximos meses, supongo, ¿no? O espero. Bueno, poco más que contar de Metamax. Es una billetera bastante segura, donde os darán una frase semilla que espero que no perdáis, que no tenéis que perder, que la tenéis que guardar. Y también aceptan NFT, por ejemplo, si vosotros tenéis un NFT, podéis guardarlo aquí, en Metamax. Yo en mi caso no tengo NFTs. Y bueno, gente, eso es todo. También, como veis, aquí tenemos MetaSaucer, también tenemos MaticLounge y muy poco, pero bueno, os he puesto esta billetera de Metamax, aunque tengo otra billetera de Metamax, y donde nosotros almacenamos las criptomonedas es en el Ledger Nano S, que también tenéis un vídeo en el canal. Sin más, gente, yo los dejo por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.